Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente de haber procedido a nuevos bombardeos en el área de la central nuclear ucraniana de Zaporizhia, donde la situación es grave. Esto fue lo que alertó el responsable del organismo internacional de energía atómica. Los dos países en guerra reportaron cinco ataques con cohetes cerca de la zona de almacenamiento de material radioactivo en la planta, la mayor de Europa, situada en el sur de Ucrania. El operador de las centrales ucranianas, Energoatón, anunció poco después un nuevo bombardeo ruso cerca de uno de los seis reactores de la central, lo que provocó una gran humareda y dañó varios sensores de radiación. La planta ucraniana de Zaporizhia pasó bajo control de las tropas rusas el pasado 4 de marzo, poco después del inicio de la invasión de Ucrania el 24 de febrero.